La paz es todo un proceso de construcción muy integral, que no solo es el fin de guerra entrebando, sino creo que debe ser la consolidación de un proceso participativo, donde también participe la sociedad en esa construcción de paz. La paz no es un decreto, no se decreta, sino se construye y también debe ser una paz con justicia social, sobre todo, que pueda transformar las condiciones estructurales que dieron origen al conflicto y a la guerra. Las víctimas deben jugar ahí un papel protagónico, ya que a ellas se debe toda la reparación y el proceso de paz de la guerra, quienes han sufrido todas las violencias de todos los actores del conflicto armado. Y en ese proceso debe ser un proceso participativo real, no debe ser un acto de revictimización, donde solamente se quiera un perdón a ellas, sino que también ellas, aparte de esa revictimización, puedan ser sujeto político de transformación y de cambio, donde se les haga reparación, perdón y justicia integral y sobre todo no repetición, que no haya repetición de las violencias. El colectivo Orlando Falsborda es un colectivo sociojurídico, pues que hace trabajo con las víctimas en territorio allí en Colombia, en asesoría, en todos los términos técnicos psicosociales. Y también ahora hacemos parte del capítulo Cataluña del Foro Internacional de Víctimas, en el que estamos trabajando también desde aquí la participación de las víctimas allí en el proceso de paz, en el sistema integral de justicia y en la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Cataluña del Foro Internacional de Víctimas